¿Ves a quedarte más allá de que tenés que resignar, en este caso, una muy buena oferta que en lo económico vendría muy bien? Sí, sí, pero bueno, acá tengo... quiero mucho Central, tengo muchos afectos acá que, bueno, con 18 años no los quiero dejar, no estoy en ese momento para mí todavía y, bueno, más adelante si tengo el nivel creo que me podrán volver a llamar. Bueno, yo estoy muy contento por la oferta, pero también estoy contento porque Central tiene bien en aguantar el equipo y, bueno, creo que de alguna manera confío mucho en este equipo que le está dando grandes satisfacciones y esperemos seguir dándosela.